Escuchamos que muchas de tus canciones tienen un tono más autobiográfico de lo que lo tenían hasta entonces. Puede ser, pero nuevamente yo no me doy cuenta de eso. Tú seguro que te puedes dar cuenta. Porque tú lo ves desde fuera, es crítico musical y yo no miro desde fuera, yo lo miro desde dentro. A la vez que también tenemos la sensación de que es a partir de este momento cuando las canciones humorísticas o son más abiertamente humorísticas o tienen más peso y empiezas a combinar de alguna manera esas dos temáticas. A veces en las personales tienes la sensación de que te puedes exponer demasiado. Estoy pensando yo que es en mi murciana favorita, que es posterior, en contar historias muy personales. A mí no me importa exponerme porque es la materia prima del artista, es una de las posibilidades de usar tu vida como materia prima. Y yo de hecho, por más que parezca que me expongo, en realidad no me expongo. Yo no digo nada que no quiera decir. Yo soy una persona extrovertida, no tengo secretos terribles más que ninguna otra persona. No tengo nada terrible que esconder de mi pasado ni nada, pero eso no quiere decir que cuente todo. Yo cuento lo que me da la gana contar, tanto cuando me hacen entrevistas o cuando hablo con la gente como cuando compongo canciones. Utilizo mi vida como una... Es lo que uno tiene más a mano, digamos. Pero me da igual a mí hablar en mis canciones. A mí lo que me importa de una canción es que quede bien. Si es contando la vida de otro, contando la mía, mintiendo, fantaseando, mezclando la fantasía con la realidad, por ganar una apuesta. Que no compones una canción sobre la vaca paca. O sea, no importa cuál sea el motivo de una canción. Lo importante es que quede bien al final. Eso es lo que me he dado cuenta con los años. Las canciones pueden tener muchos orígenes, pero luego una vez que están compuestas, a la mayor parte de la gente que las escucha no le importa tanto por qué la compusiste ni tal, sino que sea que le guste, que le diga algo y que le llegue. Eso es lo que realmente cuenta. Hace tres años estaba pensando ahora que hace tres años o así estuviste en una experiencia muy bonita en un programa de radio en el que los oyentes, creo recordar que te enviaban un título, ¿no? Y ese título te tenía que sugerir una canción que tú presentabas a la semana siguiente con ese título, ¿no? Sí, 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 justamente ayer recibí un mensaje de Facebook de un desconocido, porque mi perfil está abierto para que cualquiera se comunique conmigo. Uno que no es amigo de Facebook, uno de Argentina, que me parafrasea, me cita un par de versos de una de esas canciones que yo ni siquiera me acordaba que existía y no sé cómo llegó a Argentina y cómo alguien las escuchó ahí, pero es como lo que te contaba antes de Venezuela, que uno nunca sabe hasta dónde llegan las canciones. Pues sí, este era un programa de radio en el que había una especie de concurso, de hecho no era una especie de concurso, era un concurso en el que la gente para ganarse una cena para dos en un restaurante de cinco tenedores, tenían que proponerme títulos semanalmente. Yo elegía un título, componía una canción, iba y la cantaba la semana siguiente. Entonces los que habían propuesto el título que yo había elegido, esos eran los ganadores. Y eso duró todo un año y hay como, no sé, 40 canciones o 45 canciones que tenía que hacer por obligación, con fecha fija de entrega y con un título elegido por otros. Y aún así salieron buenas canciones. Bueno, algún porcentaje pequeño de... Algunas son buenas canciones de aquella. Algunas son buenas, algunas las grabé en el último disco, por ejemplo. Sí, efectivamente. Te cantas una de las que también han quedado de un hombre feo, Master of the Universe. Ah, cómo no. Uno de los hitazos de aquel disco. Hey, vosotros, ya he llegado, aunque siempre estuve aquí, porque estoy por todos lados. Mírame bien, no me reconoces, soy el que te habla cuando escuchas voces. Yo soy yo, soy siempre el mejor, soy simplemente el emperador. Llámame rey, dime señor, perdona si te ciego con todo mi esplendor. Préstame atención, escucha este verso, ha llegado el amo del universo. Master, Master, I'm the Master, the Master of the Universe. Ah, the Master of the Universe. Master, Master, I'm the Master, the Master of the Universe. Ah, the Master of the Universe. Soy el más piadoso y el más perverso, porque soy el amo del universo. Puedo hacer el bien y hacer el mal, puedo convertirte en estatua de sal. Soy moro, cristiano, judío, converso, ateo, budista, el rey del universo. Master, Master, I'm the Master, the Master of the Universe. Ah, the Master of the Universe. Master, Master, I'm the Master, the Master of the Universe. Ah, the Master of the Universe. Soy grande, enorme, más grande que el tamaño. No podrías recorrerme ni en un millón de años. Soy todo, todo, todo. También soy la nada, más de lo que puedes abarcar con la mirada. Todo esto es mío, tú me perteneces. Soy el del milagro de los panes y los peces. Master, Master, I'm the Master, the Master of the Universe. Oh, the Master of the Universe, Master, Master, I'm the Master, the Master of the Universe. Come on, the Master of the Universe. La noche en que nací brillaban las estrellas. Supe de repente que sería como ellas. Me fue revelada aquella noche la verdad. Y entonces comprendí el valor de la humildad. Por eso soy así, humilde como un sabio. Olvida el asunto y bésame en los labios. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche y es la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte. Tengo miedo tenerte y perderte. La noche en que nací brillaban las estrellas. Supe de repente que sería como ellas. Me fue revelada aquella noche la verdad. Y entonces comprendí el valor de la humildad. Por eso soy así, humilde como un sabio. Olvida el asunto y bésame en los labios. Master, Master, I'm the Master, the Master of the Universe. Come on. The Master of the Universe. Master, Master, I'm the Master, the Master of the Universe. Master, 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 I'm the Master, the Master of the Universe. Master, 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 I'm the Master, the Master of the Universe. I am the master of the universe